Hijo, llegó la familia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo me coloco en mi gajo para verlo bien. ¿Cómo están? Gente linda, un abrazo. Dios les bendiga. Les recuerdo que la vida es un eco. Lo que das, recibes. Lo que siembras, cosechas, gente linda. La vida es un eco. Por eso trata de dar siempre lo mejor. Para que lleguen cosas multiplicadas, muy bonitas a ti. Buenas noches. Otra noche de sábado, hijo. Ya es el último sábado, el mes de junio. Ya se terminó este mes de junio. Ya viene el mes de julio. Vienen, por supuesto, esos memes de julio también. Ah, no, pero la feria de flores... ¿Faltó un mes para la feria de flores? Sí, faltó un mes. Se adelantó, padre. Usted se adelantó mucho. Yo siempre he dicho, vivamos este sábado. En la feria de flores, te hacemos una para después. Bueno, son gajes del oficio. La gente no se entiende desde el Medellín. Estamos esperando toda la ansiedad de una feria que será maravillosa. Además, la vamos a vivir también con Ciudad Enamorada. Y hoy tenemos una oportunidad muy linda de hacer un viaje, como lo hicimos hace ocho días que estuvimos en Italia. En Italia. Y vamos a ir a estar en España. Padre, qué alegría saludarte a ti, a nuestra familia de Telemedellín, Ciudad Enamorada. Como dato curioso, hoy mi papá está estrenando camisa. Como te queda de bonito ese naranja. Me la regalaron del Día de Padres. Ah, qué bonito. No voy a decir quién, porque no sé qué estoy mirando. Dios los bendiga. De parte de Jennifer. Vamos mejor a España. Sí, vamos a España. Deme una vez, por favor, el número de WhatsApp para que la gente se comunique, nos envíe mensajes y solicite canciones en esta noche de sábado en Telemedellín. 301-786-9174. 301-786-9174. En mi defensa, mi padre pidió muchos abrazos en el Día del Padre y te los di todos. Sí, sí, me costa. Exactamente. Bueno, hemos iniciado con Miguel Gallardo, cantante español, que ya está en el cielo su voz, pero nos dejó también ese recuerdo por siempre. Con una canción bellísima que trajo un grato recuerdo. Yo sé que hacía mucho de los televidentes que se llama Yo fui el segundo en tu vida. Canción sota, como dices tú, y además recordamos a un gran artista canciones como Muchachita, Yo fui el segundo en tu vida, y Apago la luz. Tantas canciones. Hoy tengo ganas de ti, o te ocupo a mi lugar. Es que son muchas de las canciones de este artista español que se fue muy pronto. Estaba muy joven cuando murió Miguel Gallardo. Incluso estaba preparando gente linda una visita a nuestro país cuando le sorprendió la muerte a este artista que recordaremos por siempre y que lo teníamos hoy en la pantalla de Telemedellín si iba enamorada. Así que hacemos ese viaje imaginario a España, como costumbre en España, padre y familia de Telemedellín tienen como costumbre los dos besos en la mejilla. Sí. Así que le mandamos dos besos a nuestros televidentes con todo el respeto y disfrutamos de esos artistas españoles. ¿También sabe cómo dicen los españoles? ¿Cómo dicen? Un beso para los que me quieren y dos para los que no. Exactamente. Pero como todos los queremos damos besitos. Vamos a España, seguimos allí con otro artista que está en el cielo. También lo traemos a la pantalla de Telemedellín. Que es un grande, es el rey. Yo digo que es el rey de la balada. Hemos hecho encuestas donde se muestra que es el rey, es el preferido en los románticos enamorados. Estamos hablando de Camilo Sexto. Camilo Blanes Cortés y con su canción Paloma Blanca. Así seguimos, en España, en Telemedellín, ciudad enamorada. ¡Gracias! ¡Gracias!